¡Hola! Es como un pequeño easter egg también grabado en mi build de médico Esta es una super healer y de eso se trata Healea en grandes cantidades Yo diría que incluso mejor que la otra de iniciativa futuro Pero bueno, ahí está Muchísimas gracias y pues bye Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Son ustedes bienvenidos a un video más de su amiga Tuna Minina Y pues nada más En esta ocasión, por si pensaron que ya me uní a los que hacen sus sets Basados en los sets de equipo, pues no También les voy a presentar mi propia versión del médico de la peste Sin el conjunto de iniciativa futuro Así que aquí está Es este de Richter y Kaiser Bueno, de hecho empezamos de nuevo La especialización es la de sobreviviente Que ya vimos la vez pasada Que nos da 15% de aumento de curación a los demás Obviamente, como siempre, esta es una build para jugar en equipos Aunque también le puedes sacar provecho jugándola en solos El concepto de las habilidades es el mismo Reforzador y el restaurador Aunque bueno, puedes cambiarla Pues la del reforzador En esta sí estamos ocupando los guantes Los ciberguantes de la USN Así que vamos a tener sobrecarga cuando se pueda En la mochila, como no tengo otra Pues nada Este Yo generalmente ocupo La de ¿Cómo se llama? El talento de Se me olvidó el nombre Energizar Que al usar un medikit Pues nos da sobrecarga a nosotros Es un poquito malo Pero en caso de que Ya no tengas cura Si necesites la sobrecarga Pues puedes metértela La chingada Se me olvidó guardar esta cosa Pero bueno En las habilidades En las armas Traemos el capacitador Como siempre Este No sé por qué Pero bueno Este está incluso más abajo que el anterior Que está el 67.2 Este De daños Y En el Segundo arma traemos Banshee Que bueno El mío viene al máximo Y trae futuro ideal para activar también En sobrecarga en caso de que Nos quedemos sin Estas dos cosas Bueno La idea es reponer lo más rápido posible Para poder seguir curando Así que Bueno Basados en ese concepto Pues ahí está Le quité Energizar Hace poquito Para poder meterle salvoconducto Por lo de la otra build De iniciativa futuro Así que no hay problema Como traemos el arma con futuro Pues nada Seguiremos activando Este La aceleración de habilidades Para nosotros Tal vez no para el equipo Pero sí para nosotros Fue como que me falta ahí una exótica Que pueda Que Que si yo me Aplico sobrecarga Les aplique sobrecarga a los demás Estaría muy chido eso Pero bueno No se puede O sea que si yo me aplico Les aplica a los demás No como los guantes Que al detonar El enjambre Pues les aplica a todos No sé si me explique Pero bueno Idea para Pues para otra arma En el chaleco Ya lo vimos la vez pasada Traemos determinación empática Que trae Al reparar a un aliado Se aumenta Su daño de habilidad Y de armas Totales Durante Este Durante 20 segundos De un 3 a un 15% Y a nosotros mismos De 1 al 7% Conjunto de marca Que yo traigo Pues Richter y Kaiser Porque bueno Este Pues fue el que vi Primero Ahí está Y nos da 20% de reparaciones Entrantes 10% de resistencia Explosivos Que ese No debería de estar ahí Pero bueno Ya se lo puse Y 20% de habilidades De reparación Le iba a poner Empres Pero creo que da daño De habilidad Ajá Si da daño De habilidad Entonces eso Pues nada Creo que es todo El Add Summit Más el 20% De habilidades De reparación Y la Murakami Que nos da 20% De duración De habilidades Anteriormente Andaba trayendo Esto con Unos guantes Si no me equivoco Igual del Summit Que nos da Otro 20% De duración De habilidades En caso de que quieran Y de que no Vayan a estar Activando la sobrecarga Pues pueden estar Activándolo así Con el este Y ustedes Metiéndose sobrecarga Ya saben Este Trae aceleración De habilidades Al 12% Y habilidades de reparación Todo viene con Aceleración Y habilidades de reparación Y este En el caso Del chaleco Y del De la máscara Traen Traen Reparaciones Entrantes De hecho La mochila También traía Reparaciones Entrantes Pero Pues nada Al ver que Al ver que Tenía una habilidad De reparación Al máximo Pues se lo metí A la chingada Y me puse Regeneración de protección Porque regeneración De protección No me pregunté Pero ahí está Esto era para Otro concepto De build Que no funcionó Y pues nada Debería de cambiarlo Es más de una vez Lo vamos a cambiar Lo vamos a meter Más aceleración De habilidades Ching su madre Y listo Ya está Ahora sí Está todo Ahí en amarillito Prácticamente Así que Nada Ya las habilidades Ya las presenté Ya presenté Pues todo el equipo Este Esta es la que yo ocupo Vaya Por las reparaciones Entrantes del Richter y Kaiser Para que así Pues no estén gastando Tantos Este ¿Cómo se llama? Pues tantas Tantas cargas Del enjambre En ustedes mismos O sea que ustedes Lo recuperen Con uno Máximo dos Y pues ya está Total que Ustedes Todo el tiempo Van a estar curando Y es mejor Curar a los demás Que bueno Es más eficiente Curar a los demás Que estarse curando Uno mismo Es un desperdicio Pero bueno Ahí está Y ahora sí Sin más que decir Se despide de usted Somigatuna Minina Hasta luego Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!